Aquí le va una letra más Y vine de Bebe y llamarme yo acá Logrando todo lo que se propuso Y poco a poquito alcanzó el impulso Buscándole el sueño americano Buscando la forma, brinco al otro lado Llegando recién encontró en California Y haciendo billetes y llenando la bolsa Repleta de verde y junto a su esposa Ella siempre firme para cualquier cosa Y si la rifara fue gracias a Dios En todo momento lealtad demostró Por hacia cien navega el viejo Echa el malaposo, así lo conocieron Le dio a sus hijos todo lo que quisieron Ayudo a familia, ellos son primero Todos sus culpas lo reconocieron Por darle la mano, le agradecieron Quien lo conoció sabe que es sin palabras Arriba el yema de tan con más ganas Carros, dinero y buena puntería De todas las armas calibres tenía El billete fácil era su trabajo Se infiltró el gobierno y negocios abajo Lo encerraron algunos años Estuvo en la pinta con varios paisanos Unas vacaciones fueron para el hombre Porque hasta en la jaula roquen bien los leones Ya cuando salió sus últimos días En los siete y siete se encontraría Allá con su hermano y algunos compas Jugando barajas y la vida es corta Tomando cerveza con música en vida Armaba sus fiestas, sonaban corridos Su favorita la de cien por uno Y los negociantes tocaron con gusto Aquí se extraña al compa Chema Aquí siguen sus hijas, muchos lo recuerdan El güero sincero le manda un abrazo Aquí sigue al cien, esto está muy claro Saludo de parte de toda tu gente Y puro Michoacán, el Chema está presente El güero sincero le manda un abrazo El güero sincero le manda un abrazo El güero sincero le manda un abrazo